Hola, me llamo Daniel Sae, soy de Temuco, juego en Rucamanque y tengo 13 años y eso. ¿Cómo te pareció la primera fecha de este campeonato? Estuvo buena, la verdad estuvo buena. Con troco estuvo peludo. ¿Cómo encontraste al rival Pange? A Pange no, estuvo difícil, estuvo difícil. Aparte nosotros igual como que estuvimos medio dormidos, que nos faltó despertar. Pero para la próxima no va a ser. ¿Sentiste que no diste todo el día? Sí, sentí eso. ¿Y cómo estuvo el compañero y montó el equipo? No, estuvo mal. Estuvo mal porque al final llegamos a algo de desesperación y empezamos a putearnos. Eso no es bueno en un equipo. Porque al final pasa que nos empezamos a dividir, empezamos a pelear y prácticamente se divide el equipo. Sí. No podemos seguir bien. Entonces en vez de mejorar, estamos echándonos para abajo. Muchas gracias. Bueno.